Música Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento de Campo Directo. Estuvimos en Oliva porque Luis Lanzón y Maquinaria entregó dos nuevas pulverizadoras KUN. Versatilidad y fortaleza con la más alta tecnología disponible. Presentamos la primer parte de este informe. Música Este día es un día muy especial. Es una jornada donde hacemos la entrega de dos maquinarias gracias a la ayuda de los concesionarios y a la nueva red que estamos armando como importadores de KUN. Así que es un día súper importante con clientes de la zona. Es un día en donde pudimos probar, hacer la entrega de la máquina, probarla técnicamente, conocerla, saber un poco más de la maquinaria que han adquirido. Así que es un día súper contento, súper feliz para toda la firma. Porque nos marca el principio de un montón de cosas que podemos hacer junto con KUN y junto con todos los clientes de Argentina. En la actualidad hay siete concesionarios activos y bueno, tenemos pensado sumar algunos más. Todo esto va muy paso a paso con la situación que está el país, pero la verdad que tenemos una respuesta muy buena y estamos confiados en que va a ser una relación excelente y de mucha gente. Presentes acá tenemos dos polverizadoras, una Boxer 2000, que la característica particular de esta máquina es transmisión hidrostática con 2000 litros, un botadalón de 28 metros y obviamente equipado con todo lo que es agricultura de precisión, piloto automático, cortes automáticos. Y la otra máquina es una Stronger 3000, como lo dice el nombre, 3000 litros. Esta máquina está equipada con una caja mecánica, manual, un tanque de 3000 litros, un tanque producto de 3000 litros y un botadalón, que es lo que la diferencia del resto, un botadalón de aluminio de 36 metros y obviamente equipada con tecnología de punta de lo que es trimble, con piloto automático, banderillero. La máquina chica, la Boxer 2000, es justo por un productor de la zona nuestra, no muy grande. Esta máquina al ser hidrostática es doble tracción y al tener un tanque de 2000 litros es sumamente liviana, entonces es lo que justamente el productor este necesitaba. Y la otra máquina, la Stronger 3000, bueno, realmente a mí me llamó mucho la atención cuando el cliente la vio por primera vez, se sorprendió mucho de la robustez, de la calidad del producto de la máquina. Hoy en día también cuando estuvimos probándola en el campo, la verdad que se sorprendió mucho por la visibilidad que tiene la máquina, la estabilidad, lo serena que es en el campo, la probamos en un lote bastante complicado y bueno, eso realmente nos pone muy contentos a nosotros, porque el productor se da cuenta del producto bueno que es, ¿no? Sí, yo soy productor agropecuario de aquí de Oliva, de la zona de Oliva. Bueno, también hago un poco de cosecha, maíz, trigo, soja y por supuesto forraje para la ganadería, sobre todo praderas de alfalfa. Yo no tenía pulverizadora. La máquina se ajusta un poco a mi escala, porque yo tengo un campo chico, no son muchas hectáreas, no quiero salir a prestar servicios para poder pagar la máquina, entonces, bueno, dentro de las que estaban en el mercado, esta era la que más se ajustaba, porque era una máquina chiquita, inclusive yo, mi campo está, al ser mixto, ganadero, tiene potreros por todos lados, alambrados, entonces las superficies son pequeñas y... Y necesita algo ágil. Algo ágil, algo que se adapte a mis condiciones. Y bueno, entre las opciones que tuve, esta fue la más correcta para mí, ¿no? Sé cómo trabajan, sé de la seriedad, sé de la responsabilidad. La máquina tiene todas las prestaciones, piloto automático, los cortes automáticos, y se adaptaba, como te dije, ideal a mi necesidad. Sí, sí, a mi necesidad. ¿Cuál va a ser la primera actividad de la máquina? ¿Cuál es el primer trabajo? Y no, no, tengo que hacer los barbechos, algunos barbechos, porque todas, o sea, ya hice barbechos, pero seguro que tengo que poner los premios urgentes, y porque no ha llovido aquí, y todavía no hemos, es hembro de un solo lote. Sí. Bueno, ahora actualmente estamos en el predio de autopista, que está ubicado en el acceso a Oliva, en el kilómetro 612 de autopista Córdoba-Rosario, y la casa central está en Oliva, sobre Ruta 9. Bueno, allí los esperamos con máquinas, con servicios, con repuestos. Estamos preparando para que el cliente pueda encontrar todo en un solo lugar. ¡Suscríbete al canal!